Durante su conferencia dominical, el arzobispo de la arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, aseguró que en la entidad hay un vacío social, ya que hacen falta espacios para que los ciudadanos aporten y así pueda haber un verdadero cambio en la sociedad. Detalló que los partidos políticos deben impulsar las leyes que el Estado necesita, jerarquizando las necesidades de la población, además de poner candados para evitar la corrupción en todos los niveles sociales. Chávez Botello aseguró que en la sociedad hay un hartazgo, una desilusión. En cuanto a la aplicación de justicia, es por ello la importancia de que grupos sociales exijan mejorar esta situación a través del apoyo mutuo. Urge apagar lo que está debajo, en el fondo, la pasividad de muchos de nosotros ciudadanos y que no hay canales directos, abiertos, así de quienes hablo, por ejemplo, del Congreso urgiría canales efectivos que recoja la sociedad. De parte de, yo pienso que ha habido un esfuerzo de parte del Ejecutivo de hacerse presente en regiones y allí de escuchar, yo creo que eso le ha ayudado, pero hace falta lo que dicen mecanismos para darle seguimiento a todo eso. El Monseñor invitó a la Sociedad General a procurar y fortalecer la justicia desde el hogar con respeto, unidad y amor, a las escuelas para hacer un verdadero taller de justicia donde se promueva el respeto, verdad, responsabilidad y solidaridad. Sin justicia es imposible vivir en paz. La justicia tiene como referencia y cimiento irrenunciable la persona humana, la verdad y el bien. Todo lo que ayuda a la persona a superarse y realizarse es justo, va contra la justicia todo lo que daña o impide que las personas se superen y se realicen. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.